Ya ha llegado mi momento, es hora de brillar hasta quedarme sin aliento Conmigo nadie podrá, el Mike es mi testigo De lo que es preso y cada día vivo Este es mi momento Viste y reconocen todo este peso Llego papi ante el artista del momento No importa la fama, el éxito en mi carrera Si sé que al final del día todo eso a mí me espera Ha llegado el momento y es hora de brillar Enfocado en el estudio, empezando grabación Escribo líneas de la vida que salen del corazón Con el micrófono me quedaré sin aliento Hasta poder sacar todo lo que yo siento Ahora es el día Ya ha llegado mi momento Es hora de brillar hasta quedarme sin aliento Conmigo nadie podrá, el Mike es mi testigo De lo que es preso y cada día vivo Ya ha llegado mi momento Ya es hora de brillar No pienso detenerme Una profunda sed que tengo que vencer Yo sé reconocer Y al lado están mis hijos, mi esposa, mi mujer Escribo cada día Pensando en el mañana Un nuevo amanecer Me levanto temprano Como motivación Sin perder la razón Disfruto de mi familia Como cantar esta canción Le canto a mi gente Le canto a mi nación No me importa la fama La música es mi vida Componiendo los temas Que son como mi comida Mi alimento Ya ha llegado mi momento Es hora de brillar Hasta quedarme sin aliento Conmigo nadie podrá El Mike es mi testigo De lo que es preso y cada día vivo Ya ha llegado mi momento Ya es hora de brillar